De nuestras consentidas y del primer material geográfico Y si alguien ya se la sabe, cántenla con nosotros Para todos los enamorados y enamoradas Él conoce mis penas, le platico de ti Me mata tu condena, tu biencito infeliz Has manchado mi alma, tu veneno está en mí Y tú, más como chingada, destrozando corazones Y yo, ahogado en mi dolor, convertido en pedazos Por el veneno Por el veneno de tu amor ¡Veneno! ¡Veneno! Mira al espejo y digo, ¿qué me está pasando? Por un amor fugaz, yo me estoy acabando No puedo mujer, borrar tu sonrisa El recuerdo me hace morir más a prisa Alzo mi rostro al cielo, imploro tu olvido Y por una aventura no merezco castigo Hasta con el alcohol tengo ganas de amistad Él conoce mis venas, le platico de ti Recuerda tu monedas, tu bien sello infeliz Has manchado mi alma, tu veneno es a mí Y tú, vas como si nada, destrozando el corazón Y yo, ahogado en mi dolor Convertido en pedazos, fue el veneno de tu amor Producción es DJ Abel García Dar a la banda, gracias por estar aquí En la región de Costa Chica Que compare mi tocayo DJ Abel García Y adiós enamorados Y enamoradas Él conoce mis venas, le platico de ti Me mata tu monedas, tu bien sello infeliz Has manchado mi alma, tu veneno es a mí Y tú, vas como si nada, destrozando corazones Y yo, ahogado en mi dolor Convertido en pedazos, por el veneno de tu amor Sí, el veneno es a mí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Venga, se nos entiende Eso, seguimos con la cumbia Bienvenidos, bienvenidos